Hola chicos, chicas, muchachos, muchachas y todos amigos de YouTube, soy Kayser Y el resto que son todos Y el resto que son todos, los que no son chicos, chicas y suscriptores de YouTube Y los que no tienen YouTube, ya les dije en el video de Black Ops, por favor suscríbanse Ya saben cómo crearse si no busquen un tutorial de cómo crearse Porque este canal no es para saber cómo crearse YouTube Ya, por favor Estoy acá con Rothbard y con el chino Kashimaru En esta ocasión, mejor dicho, no nos acompaña nuestro compañero Damp, más conocido como Diego Montalva ¿Por qué? Porque es un idiota, así de simple, se fue a leer Dice que va a leer, va a leer, o sea, ¿quién lee a esta hora? Un domingo Un idiota, un idiota, obviamente Es idiota, punto Es idiota, punto, se acabó Entonces acá, este video exactamente lo hemos hecho para hablar mal de él Así de simple No, mentira, no vamos a hablar mal Vamos a hablar tan mal de él que ya vamos a dejar de hablar mal de él Es tan mal de él que ya preferimos no hablar Preferimos callar Entonces, este, como siempre, para no fallar a nuestra tradición Recién explicamos qué juego y qué game type estamos jugando Recién pasados ya casi dos minutos del video Así que este es un Team Deathmatch en... Wasteland En Wasteland El juego es Call of Duty Modern Warfare 2 Este, y cuéntanos, Cabena Ah, y es de Rothbard por si acaso, no se olviden Lo siento Este, ah bueno, de hecho lo pueden ver en el título Así que no es que me haya equivocado tanto Y acá, él nos va... Y Cabena, Cabena es Rothbard Cabena es Rothbard, es lo mismo Igual que el chino es Kashima Y Faina es todo lo demás Este, y ya ver, cuéntanos, Cabena Cuál es este... Cuál es el arma que estás usando Cuál es el arma que estás usando Cuál es tu Perks Y todas esas cosas interesantes de Call of Duty Modern Warfare 2 La cosa Primero que nada Como ya dijiste, es Team Deathmatch en Wasteland Estoy usando la Sniper, la Intervention ¿Qué más? Mis Perks son Slight of Hand Stopping Power Y Steady Aim Todos pro, todos pro Ajá Después Mi Secondary Weapon es una Rafika La Rafiki La Rafiki El Rafiki es un pata del cole ¿Por qué? No, el Rafiki es el mono, el rey león, wevón Tiene por qué decirle que Rafiki Nuestro pata de coles ¿Y qué más? Nada Eh... El video no es... O sea, no es una cosa que wow Que no quedó tan, tan bien tampoco Pero no está nada mal No está nada mal como para hablar mal De, 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 de Damth De, de Tulkas del Vaina Pero está nada mal Tan mal que ya dejamos de hablar mal de la Serrat Han habido unos repos switchbuzz por ahí a esta hora Claro Más bien, este... Algo que yo sí quiero decir Es que cuando yo jugaba este juego Odiaba este mapa con toda mi furia, wevón No puedo soportar este mapa asqueroso Lo detesto En realidad la primera vez que yo también jugué A mí no me gustaba Pero a mí tampoco Es que no sé Es que no sé Es que no sé Y algunos usaban... ¿Cómo se llama esa...? Esa... La Thermal La Thermal No sé si era la Thermal Yo no me acuerdo casi nada Claro ¿Tú sí? Ajá Que acá puta... Uniaba a veces Sí, pero la verdad es que no es... No es tan necesario La gente dice que es noob Y todo eso, pero... No sé La verdad es que yo lo veo igual No... No me ayuda tanto tampoco Depende del mapa Bueno, en este mapa de repente Sí te puede ayudar un poquito más Porque como todo es así Medio marrón Así Claro, todo es muy marrón Pero... No, o sea Hay un tiempo... Todo es muy marrón Este... Pero... ¿Qué iba a decir? Me olvidé Ya, sigue Continúa nomás Porque me olvidé ¿Qué iba a decir? Después... ¿Qué más? ¿Qué más les puedo decir? Bueno, yo puedo decir que... Bueno, este gameplay que estamos subiendo Es el Call of Duty y Modern Warfare 2 Que... Como todos saben Salió en el 2010... 2009, ¿no? Salió en el 2009 Y... Y... Pucha... Ya, normalmente Últimamente... O sea, mejor dicho Últimamente la gente está jugando más Black Ops Y yo lo que quería saber es que... Si es que siguen habiendo tantos glitches acá O tantos exploits que usa la gente Porque el que yo sabía, pucha El... El... El Care Package Infinite Y todas esas cosas Tú que lo has jugado hace poco Cabena O tú, Chino Que lo han jugado En realidad... ¿Qué pueden decirles? A ver... ¿O ustedes, usuarios, amigos de YouTube Que no tienen YouTube? En realidad, eso de los glitches Era... Habían... La verdad es que habían varios O sea... El Care Package Que podías multiplicarlo Y otros más Este... Si los llegaron a arreglar Ahora la verdad es que yo no sabría decirte Si hay otros glitches Porque... He jugado solamente un día Después de mucho tiempo Como en Warfare 2 Y... No sé Por lo que pude ver No había nada Fuera de lo común Más bien lo que... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo que sí... ¿Qué pasó de qué? ¿Qué está hablando? Nada ¿Qué suena? Ya Lo que sí podría decir es que En Black Ops Al parecer hay uno Al parecer hay un nuevo glitch Que la verdad es que no sé muy bien Cómo será Porque ayer justamente Estaba jugando con Con Kashimaru Que ya se fue ¿Ya fue? Se fue Que idiota Se le acabó la batería de la laptop Al estúpido esto Por eso estaba preguntándome ¿Qué suena? Y es... Ya bueno Y lo que pasa El... El glitch consiste En que Llamas Tu helicóptero Tu gunship Que es El onceado killstreak O sea El más pendejo Ya Pero ¿Y qué hace este helicóptero? Porque por ejemplo Yo no sé nada de Call of Duty Black Ops Porque eso Eso sí no lo he jugado Ni un segundo Nada Simplemente entras O sea De entras Que hablo Haces tus once kills Y te sale el killstreak Del gunship Que consiste En estar dentro O sea Llamas a tu helicóptero Ah claro Creo que he visto en YouTube Algún video De que te subes al helicóptero Y empiezas a disparar Es rea Ta 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 Así Claro, la ventaja de este Unship es, a diferencia del de acá, es que tú eres libre de moverte por donde tú quieras Y aparte de disparar, o sea, disparar balas, también tiras misiles Entonces como que es un buen killstreak, la verdad Como decía, ahí justamente entré a un juego de Black Ops con Kashimaru Y ya estaba comenzado, la verdad Nuestro equipo lleva, por ejemplo, un brother lleva algo de 4 kills y 54 deaths Y de ahí nos dimos cuenta y venía un gunship tras otro, entonces eso de hecho era glitch Ah, entonces estaban glitchando, pero era qué, menos mal que estaba en tu equipo No, 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 estaba en el otro equipo ¿En el otro equipo? ¿Pero qué? ¿Era Team Deathmatch o qué? Era Sabotage, me parece ¿Y ese gameplay lo vamos a subir o no? No, la verdad es que no, pero de repente por ahí podemos Porque ahí tenemos unos gameplays de Kashimaru y Rochburg en split screen que los vamos a subir ahí Y ya van a verlos en los siguientes videos Bueno, esto ya se acabó, así que ya no se olviden de suscribirse al YouTube Seguirnos en Facebook o en Twitter Y de crearse YouTube ya pues, por favor, de una vez Hablaos Hablaos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!